La Consejería de Sanidad financiará la estancia en hoteles de los pacientes que deben desplazarse para recibir tratamientos de radioterapia. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, tras informar a las juntas provinciales de la Asociación Española contra el Cáncer sobre la planificación de la radioterapia en Castilla y León. La consejería apuesta por mantener y potenciar las instalaciones y servicios actuales y no atomizar los servicios para garantizar la calidad y seguridad del tratamiento. La actual conformación de los servicios de referencia porque eso nos permite la actualización tecnológica. Si lo hiciéramos en los hospitales pequeños no podría procederse a esa actualización tecnológica y los pacientes no se verían beneficiados de los mejores tratamientos, de los más actuales, hasta dentro de 10 o 12 años. En último término estamos hablando de la supervivencia a 5, a 10, a 15 años de los pacientes con cáncer que reciben radioterapia. Y eso es lo más importante que tenemos que garantizar desde la Consejería de Sanidad. La planificación regional de radioterapia incluye otras iniciativas como la creación de consultas específicas con una nueva figura, la enfermera gestora, el protocolo para la mejora de tratamientos combinados de radioterapia y quimioterapia y mejoras del transporte sanitario de forma personalizada. Hemos establecido una garantía de que este traslado no supere las 4 horas, incluyendo el desplazamiento de ida, el tiempo de tratamiento y el desplazamiento de vuelta. Hemos trasladado también la idea de que en algunos casos que pudiera estar en ese entorno de ese tiempo, la Consejería facilitaría transporte individualizado con medios sanitarios o a través de otros vehículos o de taxis. Y además, hoy vamos a actualizar la orden de ayudas al desplazamiento, incluyendo expresamente en esa orden a los pacientes que reciben tratamientos de larga duración, que incluye la radioterapia. Para elaborar esta planificación, la Junta ha creado el Comité Asesor en Oncología Radioterapica y ha consultado a diferentes organismos, como el Ministerio de Sanidad y la Asociación Castellano-Leonesa de Oncología Médica. Gracias por ver el video.